El 18 de mayo de 1885, nace en Santiago de Cuba, el general de brigada del Ejército Libertador, Limbano Sánchez, quien participó en la Guerra de Restauración de la República Dominicana de 1863 a 1865, donde alcanzó el grado de sargento de artillería del Ejército de los Patriotas Dominicanos. Terminó la guerra de los 10 años como coronel del Ejército Libertador. Acosado por el enemigo, se dirigió junto al general de brigada, Ramón González, hacia la zona de Mayarí. Se refugió en una finca propiedad de su compadre, quien lo traicionó y los envenenó con café el 28 de septiembre de 1885. Habían transcurrido 37 días desde el desembarco por Playitas, cuando José Martí comenzó a redactar la última carta dirigida a su amigo Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895. La misiva constituye una declaración de principios antiimperialistas basados en el análisis de las circunstancias de aquellos momentos, de la importancia de la guerra desatada el 24 de febrero de 1895, del enfrentamiento a las amenazas expansionistas estadounidenses, así como de la necesaria fundación de la República Democrática de Cuba Independiente, condición indispensable para afianzar cuanto se lograra en la contienda. Estas ideas hacen de la misiva inconclusa el testamento político martiano. El 18 de mayo de 1960 nace en Santiago de Cuba el artista de la plástica Orestes Gauliak Rodríguez. Cursó estudios en la Escuela Provincial de Arte José Joaquín Tejada en 1975 y es graduado de la Escuela Nacional de Diseño Escenográfico en 1980. En el año 1981 comenzó a trabajar como diseñador escenográfico para la televisión, labor que desempeñó hasta 1992 y por la que obtuvo varios premios nacionales. El 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medios para el intercambio cultural. La creación de esta fecha ha sido por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el año 1977.